Bienvenidos a la arena, arena medieval en tiempos modernos El boleto para sentarnos aquí en Frentito donde va a ser la acción nos costó 100 dólares por persona Y estamos justo aquí donde va a ser todo el evento Aquí van a volar piernas, brazos, cabezas, de todo Hay diferentes tipos de pases, nosotros compramos este Y bueno este es el que incluye prácticamente todo el show, la cena y una foto Así es la mesa, hay una lamparita ahí estilo medieval Aquí está la toallita desinfectante Estos son los lugares en donde hay Donde hay este tipo de torneos Una servilleta con la presentación del lugar Su página de internet Y estos platitos de aquí son de metal No sé si, no sé qué tipo de metal sea pero son muy buen metal Aquí vino nuestro plebeyo Bueno nos estaba explicando el que si tenemos alguna alergia, si vienes con alguna alergia les digas porque te dan comida y condimentada entonces por cualquier cosa Y nos decía que somos el equipo amarillo Entonces les digo esto es como un tipo de metal, el vaso si es de plástico pero te venden también un vaso de cerámica que dice torneo medieval con este logotipo muy bonito también En la zona de allá de atrás donde está la zona de bar También puedes comprar bebidas alcohólicas o si quieres el esclavo que te toque en la mesa te lo puede traer Voy a dejar grabando el evento y disfrútenlo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I come over! ¡Gracias! ¡Gracias! Del Publix! Debra que iba a disempre muy complicado Allí, los hará ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Me gusta el caballero que nos tocó. El bebé y el bebé de nuestro caballero son un pulmón. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí acaban de bajar una malla de protección porque ya van a empezar los golpes reales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!